Desde el Lava vemos con una gran oportunidad la apuesta realizada desde el CESGA con la constitución del Polo de Tecnologías Cuánticas de Galicia. Estas tecnologías representan un salto disruptivo hacia la computación de altas prestaciones, las comunicaciones seguras y otras capacidades que aparecerán con el diseño de nuevos algoritmos basados en computación cuántica. Nosotros estamos interesados en la contribución de estas tecnologías a la sociedad por su capacidad para resolver problemas reales. Un ejemplo es el trabajo que realizamos con el CESGA para desarrollar un servicio comercializable de generación de números realmente aleatorios. Podríamos llamarlo un random as a service con aplicaciones en diversos sectores como la banca, las comunicaciones o la certificación digital. Gracias por ver el video.